Música Esta es la mañana en que vengo a saludarte Todos con gusto y placer a felicitarte Digo que tú naciste, nacieras solo a la ronda Y la viva del bautismo cantaron las ruedas del mar Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Música 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 No quiere bordón dice, no quiere bordón Música 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 el chiste es para tomar la foto de ahí para allá no los quiso partir de maría? le da pena que le gusta que lo partan? y quien está viendo otro? es que hay unas que si son duritas son pernas comestibles yo me lo digo solo y me quebró los dientes si es duro por si no le celebraban sus 15 años de un solo no me lo celebraban la verdad el 10 años estaban llamadas a la maría no hombre a los 16 ya venía alba no el 16 ya ni alba tiene 10 vaya pues los niños cuchara tenedor llame el tenedor no 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 canelo no 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 Te voy a llevar a... ¿Dale el canelo? ¿Canelo? Ahí te llevas de cariño ¿Quién le pongo a tu? ¡Está rica! Los patos no solo prácticas, hace falta ¡Vale! Ya estuvieron los niños Ya estuvieron los niños Ya estuvieron los niños Agarren ustedes Agarren ustedes Se emocionaron Se ha destruido Allá viene Pura salfacola Pura salfacola Pura salfacola ¿Quieren la fresa? Vale ¿Quieren la fresa? No 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 Ese es mi Ya te lo había jugado Vaya pues entonces le damos gracias a Dios Va porque haberle permitido Cumplir un año más a la María Tiene 26 años El otro año va a tener 27 Ya mañana ya empiezan los 28 casi Ah los 27 El regalo dice Máscara que aquí está en público No se lo puede dar Entonces ya él le tiene el regalo Especial Solo él falta de darle regalo De ahí todos le hemos dado regalo Como ella es coserera Una aguja le va a darte Puede coser ropa Máscara una aguja le va a dar a ella Y con todo el zapato le va a meter No hicieras la oportunidad Y ya yo dice Mientras la otra le bota la mirada ligera Abajo En serio Callada Pero Yo me puse mal aquí ¿Por qué? Y no ya vemos Porque la suegra tiene que andar a la par Todo lo que tiene que Todo lo que Eso no es mío Ahora lo regañó porque se vistió Lo regañó Se vistió más o menos No así no se viste No y no lo regañó pues Yo le estaba diciendo Que bien bonita le quedó la camisa Que elegimos Que elegimos Dice Y no el día que ponga Corazón No hay un regamento también Sí Solo blanco De aquí para allá Solo blanca Dígale que Que ponga No mire Y le luce más lo blanco Mire más la resulta del color Sí Es que es negro Emprieto uno Y negro O la camisa negra ¿Eh? Yo quiero irme acostumbrando A la ropa negra Entiendo Lo que quiero hacer Hay colores de que a uno le gusta No por lo menos los negros Entonces Hay que despedirse ahorita Pues todo De la serie Yo primero Yo pues Agradecerle a Dios Por ver los proyectivos Este día Muy especialmente A todos De igual manera Ver el proyectivo De la María Cumplirme un año más Y también Gracias al amigo Alfredo También por esta gran bendición Por esta gran fiesta Que para nosotros Es gran fiesta Sí Que pudimos celebrar Ahora este día De igual manera A Cristina También que puso Pues su mano de obra Que estuvo también Ayudándolo Y pues Gracias también Por la decoración Que es muy bonita Que ella fue la que puso La decoración Por eso O sea Idea de ella Y pues De igual manera Agradecerle a todos Los suscriptores Que nos van a estar viendo Y esperando que dejen Sus buenos libros Sus buenos comentarios Y bendiciones para todos Se lo dice especialmente A la Kimaya Verónica López Y también Al amigo Alfredo Que Diosito lindo Lo bendiga Lo cuide Lo proteja Muchos Bendiciones Y su trabajito A usted y su familia Así que les mando Un abrazo muy fuerte A la distancia Y saludito especialmente A todos Feliz tarde Si usted ya aburre No te va a decir Ya como ya sabe Que vos la vas a dejar Y pues No te es así Espero que les haya gustado Mucho lo que nosotros Hemos hecho Gracias a Al amigo Alfredo A Marta Antonio Solis Por el pastel que le mando Que le mando aquel día Bendiciones para todos Depende 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 porque nosotros Vaya en la casa A todos Que ya estamos hablando Ya Ahí ya No Es que para hacer algo En familia Para hacer algo En familia Este No necesita Tener gran dinero Albo Nosotros también Nosotros bien de mente Un pastelito De esos chiquitos Y una cena Un almuerzo La cena Todo el tiempo Se hace Un almuerzo Todo el tiempo Se hace Lo único Que se reúne Toda la familia Allí va En esas ocasiones Pero como te dijo La norma Depende Como Lo que se embran Confechar Bueno Hay familias Que son así Como te dijera Apartadas Unidas también Hay unas que son unidas Hay otras que apartadas Hay dos clases En la familia Que no me acuerdas De vos Que en fecha Las fientes Y en la familia Que está pendiente O si quiere Darte las felicitaciones O hacer un almuerzo Con unidos Unidos Ajá No digamos Que un almuerzo Digamos Que hijo de lula Que grande No que humilde Pero si hace Suficiente Porque nosotros Cuando mi mamá Me cae Hacemos todo Y hacemos Una comidita Y es humildemente Y nosotros Quiero feliz Porque lo celebramos Es que la mayoría De eso acostumbra Pues en familia Y en vez de que no podamos Y lo quisiéramos Estar con la familia Pero en vez No podemos Porque en mi caso Yo no puedo Estar con mi familia En vez Ni se recuerdan Porque como no tienen Comunicación Para hablar con mi hora Yo por eso le decía Yo que en veces No se recuerdan De su cumpleaños Pero a su hijo Si le hace algo Yo digo Que ahí Vaya Que estamos Allí Porque a veces A uno No le hacen nada Bueno en mi caso Mamá siempre No me hace un almuerzo Y él lo sabe Pero yo como mamá O sea a mis hijos Si no les hago Si uno piensa Ajá Yo sé que Él le mata Un pollito O algo Pues vaya Yo creo que Cambiamos esa versión Pero ahora Ya no se va a preocupar Porque como ahora Ya tiene lleno Él se va Ajá Me va a encargar De eso Allá en la calle En el río Allá en el río Hubiera matado A dos calles Vaya Él mismo Vaya Él mismo Calle Yo no conseguí Cuatro Le echas con más Río Entonces Ale Pues Gracias a ella A los amigos Suscriptores Que le mandaron Las sorpresas amarillas Y Y aquí La hemos pasado De lo mejor En su día Allá Estuvimos Oye Ordenándole Para Para Sorprender La amarilla Y bueno Pues Y si La pasamos bien Y Gracias Allí A los que A los que Mandaron Un granito De arena Y un Y gracias A los Músicos A los músicos Que vinieron a cantar Estuvo bonito Y Todo para Ajá Aceituna Aceitunita Ahí darle Las gracias A todos Los Suscriptores Que nos Estuvieron Viendo Hasta Al final Bendiciones Y la pasamos De lo mejor Con la amarilla Venga 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 Y entre Palabras De la Niña Christine Bueno Y agradecerle Al amigo Alfredo Por haber Permitido Que se hiciera Todo eso Pues De verdad Darle las gracias Por haber sorprendido María De esta manera Así es Es algo De que O sea No cualquiera Lo hace Pues Ajá Es muy especial De verdad Gracias por confiar En nosotros Como pareja Y también Pues Gracias a ustedes Por haber permitido De que De que Estuviéramos Acá Sería Y darle las gracias A los que cantaron También De verdad Que cantaron Bonito Y bendiciones Para el amigo Alfredo Ahí De que Sea Bendiciendo Más familia Yo sé que lo va a hacer Y Dios No se queda con nada Dios recompensa Así De verdad Muchas bendiciones Para él Para su familia En su trabajo Que Dios lo cuide En donde quiera Que él se encuentre A cada momento Así de que Si no Les molesta Les quisiera Que le diéramos Un aplauso Para él De verdad Decirle Muchas gracias Por todo lo que hizo Por María Así es Dos dólares De tortillas Que le puede llevar Usted ¿Qué va a decir? Yo de mi parte Para agradecerle Al amigo Alfredo Por hacer Este ¿Cómo le quise Para hacer posible Esta fiesta De la María Pues mil gracias Y también Agradecerle A todos los amigos Suscriptores Que siempre están pendientes De nuestros videos Muchas gracias Muchas bendiciones A todos Que Dios me los bendiga Pues yo creo Que vamos Siguiendo Con los siguientes Ustedes ya habló Así que sigan viendo Bueno entonces Este Esto ha sido todo Por ahora Pues si quieren Que Seguir Viendo Pues lo celebramos En dos veces A esta Cumpleañera Marco Antonio Solís Y Dios va a bendecir A ambos A los dos ¿Quiere hablar? Deje mi hincho A un lado Ah si Si usted falta ¿De favor? Me decía Tengo dos Me decía Tengo dos Y me acordaba Que estaba usted Ahí Yo que vos ahorita Agarra mi bolsón Y me voy a ir para la calle Vámonos Vámonos Bueno Gracias amigos Suscriptores Por soportarnos Al rato De estar aquí Este Bailando Gritando Aplaudiendo María Este Por última vez Que Dios te bendiga Que Dios te multiplique Muchos años más de vida Y gracias también Al amigo Alfredo Pues te dijo Este Mirabel también Esto ya así se va a hacer Y así se hizo Gracias amigo Alfredo Y gracias a ustedes Que hicieron de su parte Por María Yo sé que ella siente contenta Gracias con Dios Con su cocina también Porque no se la esperaba Gracias también A Domingo Pues amigo Más conocido Porque Me comuniqué con él Y dijo Si nosotros vamos Y ahí estuvieron Con la música Es el grupo El conjunto Como sea Gracias por apoyarnos Y como se llama No el conjunto Abre ese viejo Véngase para acá Es el norteño Los unidos A los norteños Bueno Bueno este Sí Muchas gracias Por habernos tomado En cuenta Para nosotros Pues es un gusto Y un placer El poder estar Complaciando las islas Esperamos que les haya gustado Esperamos pues Que no sea la primera vez Y pedirle adiós Por allí Por la señorita María Que siga cumpliendo Muchos años más de vida A darle las gracias Al canal Que ahora lo tienen ustedes Esperamos pues Muy pronto Poder allí suscribirnos También Para poder ver Los contenidos Pues esperamos Nos alegremos mucho Con ustedes También Gracias Gracias Vaya pues Entonces Gracias al amigo Alfredo Pues Y Ha sido todo por ahora Y los vamos a ver En una próxima serie